¿Qué tal? Bienvenidos a TEC. ¿Cómo estás? Oye, que me gusta, me gusta chompachor. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Sale el sol, se va el sol, ponte, saca, casaca, ponte. Chalina, guante. Pues así, con este clima totalmente loco. No importa, la cosa es que estés ahí en tu casita acompañándonos en este programa súper tecnológico que hace cinco años marca la pauta en nuestro país. Bueno, ¿y con qué vamos a empezar? Con aplicaciones que a la gente le encanta, que le demos datos para que se escalen apps, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver un jueguito que además de hacerte pensar es sumamente adictivo, así que ya estás advertido desde ahorita. Además, si te encantan los conciertos, es una aplicación para que no se te escape ninguno. Y además, una aplicación imprescindible si es que estás pensando en casarte. Ahí está, muy bien, entonces empezamos con eso. Descárgate estas aplicaciones que te muestra TEC. Steph, ¿ya te compraste tus entradas para...? ¿Qué es eso que estás jugando? Como no sabes, es la aplicación del momento. Se llama A Pensar. Es buenísima, está de súper moda. No la tengo. No. Bájatela ya, escúchame. Es una aplicación... Ahorita, por ejemplo, yo estoy en el nivel 240, imagínate. Pero normal porque tiene como 2.800 niveles. Tu tarea aquí es adivinar la palabra a la que te remiten las cuatro imágenes que te presentan. Con las letras de la parte inferior debes llenar los espacios para encontrar la respuesta correcta y ganar monedas. Como todo juego, algunos niveles se te harán súper fáciles, pero otros requieren mucha más concentración y hasta tener un amplio vocabulario. Si es que no encuentro la imagen o, bueno, la palabra de la imagen me quedó atracada ahí en el nivel para siempre. Es buenazo porque si lo enlazas a Facebook puedes ver cómo vas en comparación con tus contactos. Y no, no te quedas atracada porque hay ayuditas. Por ejemplo, puedes consultarlo en tus redes, gastar tus monedas y pedir que revelen una letra, quitar letras de la parte inferior o hasta en el peor de los casos, saltar de nivel. Que no se diga más. Ya me lo descargué, así que prepárense. Esto es guerra de verdad. Me muero. Bueno, yo te venía a preguntar si es que ya te habías comprado tus entradas para el concierto de Empire of the Sun que yo sé que te gusta. ¿Empire of the Sun van a venir? Me muero, no sabía. Claro, pues. ¿Cómo no te vas a ver enteroso? Si tú eres fan, ¿cómo me vas a saber? Además, a los dos días que anunciaron la gira, al toque pusieron unas promos buenazas, precios buenísimos para comprar las entradas. Siempre se me pasan los conciertos que me gustan y las promos y todo. Escúchame, eso tiene solución. Lo único que tienes que hacer es bajarte una aplicación que se llama Bands in Town Concerts. Te permite realizar un seguimiento de tus artistas favoritos proporcionándote un calendario personalizado de sus conciertos y giras. Así, de acuerdo con tus preferencias musicales y con tu ubicación, vas a recibir alertas cuando estén de gira cerca a ti, por lo que nunca más te vas a perder un show en vivo. Oye, qué fabuloso, pero escúchame, ¿cómo sabe la app cuáles son mis artistas favoritos o qué música me gusta? Porque yo soy muy selectiva musicalmente hablando. Sabemos, y esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que la aplicación escanea tus bibliotecas de música en servicios como iTunes, Pandora, Spotify y hasta busca a los artistas que te gustan en Facebook y Twitter para aprender tus preferencias. Pero escúchame, siempre me das buenas aplicaciones y yo siempre me quedo en deuda contigo. No, no, mi amor. No te preocupes, ahora te voy a dar un datazo porque sé que estás ahora con todos los preparativos para tu boda y no puedes dejar de tener matrimonio.com.pe Ay, a ver, escúchame. Es gratis e increíblemente completa. Acá encontrarás todo lo que necesitas para tu gran día, más de mil empresas dedicadas a Matrix con galerías de fotos, información detallada y recomendaciones de otras novias. Puedes solicitar presupuestos, resolver dudas con expertas, encontrar tu vestido ideal, inspirarte con ideas súper originales y hasta hacer y gestionar tu lista de invitados, proveedores, presupuesto e ir viendo tus avances. Oye, eso es exactamente lo que necesitaba. Buenazo para tener toda la mano. Presupuestos, cotizaciones, ideas. Todo. Me lo voy a bajar ahorita. Qué paja. Oye, mire esa de conocimiento está buena. Puede ser, ¿no? Paja. A pensar, vansintownconcerts y matrimonio.com.pe que es ideal si es que estás prevaleando tu matrimonio para que tengas locales, DJs, presupuestos y todo lo que necesitas. Así que ahí están las aplicaciones de tech. Felicitaciones. Obvio. Es increíble. Muy bien. Ahora ser un youtuber ya no es una curiosidad o una novedad. Hay muchísima gente que ha hecho carrera y se ha vuelto estrella internacional y el Perú no es la excepción. Vamos a ver una nota con dos reconocidos. Es más, tienen sus canales de YouTube con más de millones, millones de seguidores. Uno de ellos es Vox, que hasta ha sacado un libro recientemente súper divertido. Y uno es una chica que recién comienza, pero muy talentosa. Muy talentosa. Así que vamos a ver. Estos son youtubers peruanos. YouTube es, sin duda, una plataforma de exposición muy poderosa. Así lo han demostrado los videobloggers de todas partes del mundo. Ya sea documentando sus vidas, mostrando tutoriales o simplemente haciendo reír a sus seguidores. Pues bien, Tech quiso conocer a dos famosos youtubers peruanos para que nos cuenten un poco su experiencia. En primer lugar, conversamos con Mox, el creador de What The Fuck Show, un canal que cuenta actualmente con más de 3 millones de seguidores. Básicamente, la premisa de What The Fuck Show sale porque quería enseñarle los videos más raros, más graciosos, del internet a mis amigos, ¿no? Y como jugando, a mí me encanta editar. Llevo un curso en la universidad. Dije, voy a hacer un programita para enseñar a mis amigos, para reírnos. Y nada, un mes después vi que habían más de mil seguidores. Dije, ¿por qué no sigo haciéndolo, no? Y ahora se ha convertido parte de mi vida. Empezaste, de hecho, por Facebook, luego te fuiste a YouTube. ¿Cómo fue el paso? Claro, naturalmente, cuando yo comienzo en el 2011, por ahí, primero comencé haciendo el programa en Facebook, diciendo, ¿qué hay Facebook? La frase típica del programa. Y naturalmente, la cultura del internet se volvió más tirada a YouTube, 20,000 videos, ¿no? Entonces, comenzó en Facebook, pero evolucionó en YouTube. Y fue así también como descubrimos a Valeria Basurco, una joven que desde hace cuatro años tiene un canal que tiene de todo un poco. Tengo un canal en YouTube que se llama Colorful Memories 99 y lo tengo desde el 2011, que fue cuando decidí subir videos. Mi canal principalmente es de tutoriales de maquillaje y peinado. Pero yo lo quería hacer un poco más personal y, en realidad, hablar de todo lo que me gusta a mí, que no solamente es la moda y el maquillaje, sino también son libros, viajar, o sea, de todo un poco. ¿Tenías referentes de otros canales que ya habías visto antes? Sí, yo me pasaba horas viendo este tipo de videos en YouTube de chicas estadounidenses y me di cuenta que aquí en Perú, o sea, todavía no estaba mucho de moda y quise hacer el mío propio. Pero, pues, el éxito no llega solo. Un YouTuber, por supuesto, tiene que saber cómo ir captando adeptos. Al principio era súper emocionante cuando recibías 5 vistas, 30 vistas, pero es que en verdad al principio sí es bien difícil porque hay tanta gente que hace este tipo de videos que es difícil resaltar. Pero yo creo que me ayudó mucho un video que justamente fue de peinados que hice y como un montón de gente lo empezó a compartir y fue así que fue creciendo mi canal poco a poco. Y como es lógico, una vez que se alcanza el éxito que se espera, es momento de someterse a la crítica de los seguidores, la cual no siempre es positiva. En el internet hay todo, ¿no? Hay mucho amor y también hay mucho odio, los trolls. A mí me encanta leer todos los comentarios, sobre todo los malos, porque te ayudan bastante a mejorar. Y hay historias que me inspiran y me tocan bastante, ¿no? Como hay personas que me mandan cartas diciéndome que gracias por averme la vida, que están en un momento mal de su vida o que se iban a quitar la vida. Cosas así que son bien fuertes, ¿no? Y por eso sí hacen el programa, ¿no? Para divertir a la gente, entenderlo, sacarle una sonrisa. Así, lo que puede empezar como un hobby podría desembocar en un divertido trabajo. Aquí algunas recomendaciones. Mucha gente no sabe que YouTube es un muy buen medio para poder ganar dinero. Y, o sea, solamente teniendo conexión a internet y una cámara y subiendo videos tú sola. Y en verdad hay gente que le va súper bien y que ha hecho como una carrera de esto. Creo que lo más importante es que te guste el tema que has elegido porque si no, o sea, va a ser como una obligación y no va a ser algo divertido cada vez que tengas que filmar un video. Y también ser tú misma y no tratar de copiar como que personalidades que ya existen en YouTube. Yo siempre digo que hay tres cosas que tienes que tener para cualquier cosa en la vida, sobre todo en YouTube. Una es este pasión. Te tiene que gustar hacer videos en YouTube para entrar a YouTube. No entras porque, ah, quiero ser famoso o quiero tener plata o etc, etc. La segunda es tener personalidad, que es, no importa lo que digan los demás. ¡Fuck! ¡Qué hay! Facebook, Twitter, YouTube. ¿Cómo estás? No te puede importar que te bajoneen, que te troleen en el internet. Y la tercera es constancia, tienes que trabajar. O sea, sacar videos todas las semanas. Y en verdad no es un trabajo porque es tu pasión y te gusta, ¿no? Como vemos, nuestro país también tiene sus estrellas de YouTube, las cuales alcanzan incluso fama internacional como Mox y Valeria. Pero ellos no son los únicos. Así que en próximos programas te mostraremos más creadores nacionales que la están rompiendo en la plataforma de videos que amenaza destronar a las tradicionales fuentes de entretenimiento audiovisual. Bueno, un abrazo a Mox y que sigan los éxitos. Y a Valeria Basurco también, los puedes empezar a seguir. Y bueno, ya está. Y poco a poco vamos a ir conociendo más YouTubers peruanos aquí en Tech. Muy bien, nos vamos a ir a un corte, pero no te muevas, porque venimos con una entrevista que le hicimos a Stephanie Cayo esta semana porque nos contó sobre su nueva serie en Netflix que se llama Club de Cuervos y además con su relación con la tecnología. Y Tech sigue renovándose y tenemos una nueva secuencia para ti. Si quieres descubrir cuál es, no nos cambies, venimos con más. Estoy muy contenta. Y te lo viste, así que... ¿Has visto los tres primeros capítulos? Me voy a recomendar. Por supuesto. Yo de verdad espero que ustedes me vean como una amiga. Estamos de vuelta en Tech. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos falta un poquititito para llegar a los 100.000 suscriptores. Así que ahí vas a encontrar todas las notas completas y los programas enteritos en Full HD. Por si acaso se te pasa alguno. Claro, te suscribes al toque. Vamos a hablar ahora de Netflix. Todo el mundo está pegadazo. Tiene series favoritas actuales, películas del ayer. Y por supuesto, se acaba de lanzar una gran producción para toda Latinoamérica. Es la primera serie original de Netflix íntegramente en español. Se llama Club de Cuervos. Y Stephanie Cayo es la primera peruana que forma parte de una producción original de Netflix. Así que estuvimos hablando con ella durante la semana. Y además, queríamos saber cuán tecnológica es. Me imagino. Nos va a contar, por ejemplo, cuáles son sus aplicaciones favoritas en la siguiente nota. Y también ser parte de la familia, ¿sabes? Si ese bebé es de Salvador, tendrá derecho a disfrutar de un tercio de la herencia. Bueno, estamos con la guapísima Stephanie Cayo que ahora protagoniza la primera serie totalmente en español en Netflix. Totalmente en español, exactamente. Sí, estoy muy contenta. Y ya la viste, así que... ¿Qué he visto los tres primeros capítulos? Me voy a recomendar. Por supuesto. Yo de verdad espero que ustedes me vean como una amiga. No como una madrastra. Yo nunca te vi como una madrastra. Bueno, tu personaje es la manzanita de la discordia total. Sí, pues ella llega como de a poquitos. Ya sabes, es un personaje que, pues como has visto, se va descubriendo poco a poco, ¿no? Es de los personajes en la historia que más misterio tienen. No, yo no le voy a inyectar ADN en mi bebé porque eso no me parece muy seguro que digamos. No, no le inyectas ADN al feto. O sea, le sacas un... Sabes que olvidarlo. No, lo que pasa es que Google dice que es más seguro hacer esa prueba después de que nace el bebé, no antes. Tú sabes que la historia cuenta de estos dos hermanos, diferente padre, diferente madre, perdón, que tras la muerte de su padre se quedan peleando por la presidencia del equipo de fútbol. Y entonces a todo esto se le suma mi personaje, que es una chica súper jovencita que estaba saliendo con el papá. Y pues ellos como que era lo último que se esperaban, ¿no? Están tan concentrados en quién va a ser el presidente de este equipo, yo quiero manejarlo, dice Isabel. Y yo soy la mejor, la más apta. De hecho lo está, pero por el hecho de ser mujer... Sí, y todo, y es súper inteligente, es demasiado dominante. Pero por el hecho de ser mujer no se lo quieren dar, pues. Entonces ahí tocamos los roles de género. Y Chava, por el otro lado, que es un rumbero, que le encanta jorrear con los futbolistas y darles chicas y drogas y todo esto, es terrible, pues. Es adorable, es el personaje eso. Es adorable. Es buenísimo. Sí, él es maravilloso. Y yo, Chava Iglesias, su nuevo presidente, quiero decirles que mientras yo respire, los cuervos somos Nuevo Toledo y Nuevo Toledo somos los cuervos. Lo que me encantó era que es un tema perfecto para el público latino, ¿no? El tema del fútbol, que es una pasión de toda la región, de todo el mundo, y que además en Latinoamérica es como que súper visceral, ¿no? La verdad yo creo que el fútbol es algo global. O sea, y Netflix, pues, es muy reconocido por eso, porque como está dirigida una audiencia global, pues las series que hace siempre tocan temas que obviamente vayan a conectar con gente de todas partes del mundo. Dálele, por favor, todo lo que quiera la señorita. Ay, tan divina. Bueno, entonces yo quiero el sándwich de roast beef con papas a la francesa, la ensalada de César con pollo, de postre el fondant de chocolate con nieve de vainilla y una maltea de fresa también. ¿Tú por qué no te pides una maltea de fresa? No, ahí estoy bien. Dos malteas de fresa. Claro. ¿Qué cosas ves en Netflix? A ver, me he visto de todo, la verdad. Más bien dime qué no veo. Me he visto todo. Me he visto House of Cards, Orange is the New Black, Daredevil. Me he visto Homeland, que es una de mis series favoritas. Ahí me vi todo Breaking Bad. Y en general, como de gadgets, ¿eres así súper tecnológica o como que lo mantienes así? Mira, tengo mi iPhone, tengo mi iPad, que es como con lo que veo mis escenas. Le llevo al... Libretos, digamos. Mis libretos, sí. Tengo mi computador, mi Smart TV. Sí me gusta mucho la tecnología, la verdad. ¿Qué aplicación no puede faltar en tu Uber? Para mí las mejores aplicaciones que se han inventado hasta ahora son Uber, Airbnb, que es un sitio como de hospedaje, Spotify, sí, también. Waze. Waze es maravilloso. Waze es maravilloso, Google Maps, porque ahí veo siempre todo de mis restaurantes, de las cosas. ¿Sabes cuál me encanta? Urban Daddy. Urban Daddy es un sitio en donde te metes y dices, bueno, estoy con tantas personas, quiero ir a tal sitio. ¿No lo tienes? No. Me va a encantar. Bájatelo. Me va a dejar, me recomienda, por supuesto. Me encanta SoundCloud también, o sea. Bueno, ¿algún otro gadget así, por ejemplo, una smartwatch, cosas así? No, 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 porque yo con las gustas uso reloj, la verdad. Así tiene que ser algo muy chiquitito que no me fastidie. Y ropa wearable, ese tipo de cosas que puedes cargar tú de smartphone, en la cartera. Creo que hay esas cosas. Estoy de todo. Ah, no te lo puedo creer. Me falta, me falta ponerme el diento. ¿Estás en un proyecto de más? O sea, tienes así ya como que la próxima temporada o de repente tienes más películas, series. No puedo decir mucho al respecto, por ahora seguimos con toda la promoción. Me voy a Los Ángeles y a Colombia a hacer la promoción de la serie. Y de lo otro, mejor no se habla, ya sabes que es como... Es como Jinx It. Sí, exacto. Hasta que salga. Bueno, pero invita a toda la gente a que vea Club de Cuervos. Bueno, a toda mi gente de tech, no se vaya a perder la serie Club de Cuervos que ya está en Netflix y les va a encantar. Si son amantes de Netflix y de series maravillosas como esta, pues se las recomiendo mucho. Bueno, la serie de Stephanie, Club de Cuervos, ya está en Netflix enterita. Así que te puedes enviciar, está sumamente buena y divertida. Así que Club de Cuervos. Y felicitaciones, Stephanie, por todos sus éxitos internacionales. Kiara, ¿qué tienes ahí? Tengo la nueva BX870 de Panasonic. Mira esta cámara, 4K, ven acá, 4K. Y además tiene una tecnología espectacular que se llama Twin Camera. Bruno, ¿qué tienes tú en tu mano? Tengo el smartphone y yo puedo utilizar la cámara del smartphone y tú, mira, esta es la camarita, estoy con la cámara frontal ahora. ¿Y qué tal? Enfoca ahora la videocámara Panasonic. Puedo incorporarme, hola, al video que tú estás grabando. ¡Atenor! Ahí está el tenor, mira. Señor Campos, ¿qué tal? Imagínate. ¿Esto para qué es? Para que tengas dos cámaras en una misma toma, Lucina. Twin Camera, tecnología que Panasonic tiene para ti. Y además en 4K, imagínate. Puedes hacer lo que quieras. Además, esta cámara ya está en el mercado, la puedes encontrar ahorita. Tiene Wi-Fi, tiene fotos y videos sumamente claros, inclusive en momentos de oscuridad, de contraluz, etc. Es la tecnología revolucionaria de Japón en tus manos. Búscala ya, gracias Panasonic. Y ahora estrenamos secuencia. Pese a que han pasado 5 años del estreno de Tech, seguimos renovándonos. Porque somos así los innovadores. Así que vamos a conocer la nueva secuencia, se llama Techipedia, donde vamos a descubrir aquellos datos tecnológicos que te sorprenderán. Por ejemplo, hoy día vamos a conocer el origen de la palabra Google. Y además, alguna vez te has preguntado en el mundo, ¿cuál es el país que tiene mayor cantidad de smartphones? Bueno, eso lo vamos a conocer en Techipedia. Ahí la toma Antenor. Lino, Antenor. Pero ya no aguanta, primer plan. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa Google? Pues bien, Google proviene del término matemático Google, que se refiere a un uno seguido de 100 ceros. Esta inconmesurable cifra tiene poca utilidad práctica, pero como expresa muy bien la idea de grandes cantidades de información, fue elegida por Larry Page y Sergey Brin para bautizar a su buscador. No obstante, por un error ortográfico lo terminaron llamando Google, esa palabrita que hoy en día te ayuda tanto en tus tareas y trabajos. Según recientes mediciones, el país con la mayor penetración de smartphones en el mundo es Emiratos Árabes Unidos, donde el 90,8% de la población posee y usa un teléfono inteligente. En segundo y tercer lugar están Singapur y Arabia Saudita, con 87,7 y 86,1% respectivamente. Y como no podía ser de otra manera, China es el país que cuenta con más teléfonos celulares en general, más de 1.270 millones de unidades. En el año 2000, la en ese entonces exitosa cadena de alquiler de videos Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar, por 50 milloncitos de dólares, una incipiente empresa del mismo rubro, pero rechazó la oferta. ¿Y cómo se llamaba esa pequeña compañía? Pues se llamaba Netflix, cuyo posterior suceso fue una de las principales razones que precipitaron la quiebra de Blockbuster años después. Las vueltas que da la vida. Una pregunta, hermano. ¿Tú crees que el señor Blockbuster, el señor Buster, se esté jalando los pelos así por esa decisión de no comprar Netflix en ese momento? Bueno, es uno de esos casos curiosos en el mundo empresarial, tuvieron la oportunidad, finalmente decidieron que no, y actualmente Blockbuster no existe más y Netflix es el rey. ¿Qué hubiese pasado si es que sí lo compraban, pero Netflix no llegaba a ser lo que es hoy día? También ha podido pasar. Todas esas cosas de la vida, del orinoco. Claro, hay que comprar la máquina del tiempo y ver qué hubiera pasado. Pero bueno, eso lo descubriste en esta nueva secuencia y espero que te haya gustado. Bueno, esta semana estuvimos en Nueva York, trayéndote como siempre las últimas noticias del mundo tecnológico. Samsung hizo un gran lanzamiento en la gran manzana de los nuevos integrantes de su familia Galaxy, el LS6 Edge Plus y el Note 5. Kiarita estuvo ahí con el equipo Tech, si quieres ver la nota no nos cambies que venimos con eso. En esta concurrida conferencia, llamada Samsung Unpacked 2015, la firma surcoreana presentó sus dos nuevos productos estelares. Continuamos en Tech y si tú quieres estar en contacto con nosotros y no perderte ningún lanzamiento que hay todos los días, novedades, smartphones, videojuegos, páginas web, información y noticias, tech.com.p es una página creada por nosotros para compartir contigo la tecnología, compatible con smartphone y tablet, así que siempre tech.com.p. Muy bien, nos vamos a ir hasta Nueva York. Samsung tiró la casa por la ventana. Su evento llamado Unpacked 2015 presentaba a dos nuevos miembros de la familia Galaxy, el S6 Edge Plus y el Galaxy Note 5. Y bueno, no solamente nos conformamos con anunciar las noticias que llegan por satélite, sino estar ahí en el lugar de los hechos. In situ. Claro que sí, para que tú vengas con nosotros y también vivas esta experiencia. Así que nos vamos a Nueva York. Bueno, estamos en el hall de recibimiento del evento Unpacked de Samsung aquí en Nueva York. Estamos acreditadísimos para conocer qué es lo que están lanzando. Ojo, esto es un lanzamiento mundial. La prensa de todas partes del mundo está aquí. Y obviamente, ¿quién te trae toda esta información? Tech. Así que vamos a entrar al evento y te vamos a contar todo lo que está lanzando Samsung aquí en Nueva York. En esta concurrida conferencia, llamada Samsung Unpacked 2015, la firma surcoreana presentó sus dos nuevos productos estelares. Las fables Galaxy S6 Edge Plus y Galaxy Note 5. Bueno, en mis manos están las estrellas del lanzamiento, el Edge Plus y el Note 5. Como pueden ver, ambos celulares tienen el mismo tamaño y la misma pantalla. 5.7 pulgadas. Son mucho más ligeros y delgados que sus versiones anteriores. Y mira, por ejemplo, entre las cosas que podamos ver que tiene el Edge gracias a su pantalla, que tiene la curvita, miren, te permite jalar de la esquina. Puedes tener a tus 5 contactos favoritos, obviamente tú los escoges. Y también tus 5 aplicaciones favoritas totalmente a la mano, como tú quieras. Y además los puedes poner tanto en la derecha como en la izquierda para los zurdos. Y este es el Stylus que obviamente diferencia al Note 5 que tengo acá. El Note 5 sí no tiene la pantalla curva, es normal. Y este es el Stylus nuevo, que ahora tiene la punta como un lapicero normal. Así que todo el mundo va a estar así, la ansiedad. Ahora tenemos acá un S6 normal, el Edge, para que veas la comparación de los tamaños. La pantalla es bastante más grande. Y lo que me ha encantado es un accesorio que le puedes poner para toda la gente que extraña hasta el día de hoy las teclitas. Para poder chatear con mucha mayor rapidez, o sea, hacer documentos y todo sin equivocarse tanto. Mira, le pones tu case atrás de los que ya hay. Y mira esta maravilla, por favor, un tecladito. Simplemente se lo pegas así y la pantalla se achica al nuevo tamaño, incluyendo el teclado. Y puedes entrar a donde quieras y escribir con toda la comodidad del mundo. Y además, tiene esta nueva función, la cámara. Mira, vamos a acceder a la cámara. Entras a Mode y puedes hacer Live Broadcast. Streaming en vivo desde tu misma camarita, sin entrar a ninguna aplicación y a través de YouTube. Alucinada. Te han hecho un convenio ahí con la gente de YouTube y está alucinante. Bueno, una función que definitivamente te va a hacer la vida más fácil es el hecho de que ya no necesitas un cable para cargar tu smartphone. Tiene carga inalámbrica. Viene con una base donde simplemente pones el smartphone encima. Y no necesariamente tiene que estar sin case. De hecho, puedes tener un case de los oficiales de Samsung o cualquier otro de alguna marca que ellos hayan certificado que también funciona con la carga inalámbrica. Además, aquí se revelaron los detalles del nuevo servicio de pago electrónico Samsung Pay, que pretende reemplazar a las billeteras tradicionales. Bueno, si tienes un S6 Edge Plus, un Note 5, el S6 o el S6 Edge, vas a poder pagar en las típicas POS. Alucina, qué paja, te olvidas de todo. Mira, el teléfono ni siquiera tiene que estar prendido ni nada. Ahorita, por ejemplo, solamente haces swipe up y van a aparecer todas las tarjetas. Por ejemplo, esta fue la última que han usado. Ahorita, en septiembre, ya se lanza en todo Estados Unidos este tipo de pagos. Y el próximo año dicen que en Perú. Mira, por ejemplo, vamos a comprar unos chocolatitos, ¿ya? Acá voy a necesitar la huella digital de mi compañero. Así que vamos a necesitar tu teléfono. Ahí no tienes que pasar tu tarjeta, solamente pasas tu teléfono, mira. ¡Listo! Me voy a llevar mi chocolate que me esté invitando mi amigo con su tarjeta. ¡Mira, mira, mira! Mi recibo, aplazona. Y esta ha sido nuestra cobertura del Unpacked, el evento de Samsung. Si tú ya no puedes más y quieres tener uno de estos equipos en tus manos, bueno, te cuento. El Edge Plus llega en septiembre a Perú y unas semanas después el Note 5. Y como siempre, tú ya estás acostumbradísimo a que Tech te vaya paseando por todo el mundo trayéndote las últimas novedades de la tecnología. De hecho, somos el único medio de televisión peruana acreditado en este evento. Nada más lo voy a dejar ahí. Bueno, nos vemos a Lima. ¡Chao! Bueno, y Samsung ha prometido más anuncios y lanzamientos en el IFA Berlín 2015, al que obviamente también estaremos. Nos vamos a Alemania el próximo mes y tú no te perderás ni un solo detalle. Y ahora toda la gente que está en su casita, de repente pensando qué almorzar. Bueno, justamente vamos a ver una nota con aplicaciones, con recetas, tips, truquitos, tutoriales, todo lo que necesitas para hacer unos exquisitos potajes. Eso, vamos a ver aplicaciones culinarias. Seguro te ha pasado que no se te ocurre qué cocinar. O a lo mejor sí sabes qué quisieras hacer, pero no tienes ni idea de cómo prepararlo ni de qué insumos necesitas. Pues no te estreses más, porque tenemos a la tecnología de nuestro lado. Y en esta nota de apps de cocina, te lo demostraremos. Empezaremos por hablarte de Jamie Oliver, un prestigioso chef inglés que se hizo conocido por su programa de cocina emitido por la prestigiosa cadena BBC. Bueno, el Gastón Acurio Británico sacó varias aplicaciones que nos harán la vida más fácil en la cocina. Una de las más importantes es You, donde podremos verlo en acción, cocinando distintos platillos saludables. Y lo más divertido de esta app es que también podrás grabar tus propios videos y aportar a la comunidad. Pero, si hablamos de expertos reposteros, no podemos dejar de mencionar a Marta Stewart y su aplicación Marta Stewart Cookies, donde podremos encontrar una infinidad de opciones para hacer galletas, de todas las formas, tamaños y sabores. Tendremos la posibilidad de ver videos de la misma Marta preparando paso a paso la galleta que hayamos elegido. O, si preferimos, simplemente podremos leer las recetas, los ingredientes y los utensilios exactos que necesitamos. Te hemos presentado estas apps porque son las más reconocidas en el mundo culinario. Sin embargo, es importante especificarte que son en inglés. Pero ni te preocupes, porque si no dominas el idioma, tenemos un par de opciones para ti también muy buenas, pero en español. En primer lugar está Kitchen Stories, una app muy reconocida por hacer tutoriales de todo tipo, desde las más sencillas recetas hasta las más complejas. Lo bueno es que te enseña a cocinar desde lo más básico. Y también ofrece tutoriales sobre las recetas explicaditas paso a paso, los ingredientes y los utensilios. ¡Ojo! Esta app está disponible en varios idiomas. ¡Búscala en español! Para terminar, también está ¿Qué cocino hoy? Con la particularidad que nos da a elegir entre varias opciones dependiendo de lo que queramos. Primero debemos digitar el insumo que tenemos, por ejemplo, pollo. Luego elegimos el nivel de dificultad. El tiempo estimado de preparación. La estación y la región del mundo, y basándose en estos parámetros, nos propondrá determinadas recetas. Muy específica y útil. En fin, si quieres sorprender a tu familia con un plato delicioso, o si simplemente tuviste un antojo, estas apps pueden ser tus grandes aliadas. Descárgate ya la que más te gustó. Un éxito porque la tecnología no solo es entretenimiento, es súper utilitaria y por eso te hemos presentado, si es que lo tuyo es la cocina, algunas apps para que tengas todo tipo de recetas. Y lo mejor es que puedes ir viendo cómo es que se prepara, hay tutoriales, algunos truquitos, etc. Y espero que lo hayas disfrutado en esta nota en tech. Y sobre todo si haces la receta, tú también puedes ir viendo cómo se prepara. Y de ahí le tomas foto y la pones en Instagram. Oye, si la gente quiere viajar y está pensando en cómo organizar el viaje, ¿qué hay que hacer? Lo único que tienes que hacer es alquilar un auto con Hertz. ¿Por qué? Porque no hay colas, no hay problemas, no hay demoras. Tienes tu carro así. Lo único que tienes que hacer es llamar al 512-0200, pides tu reserva y te afilias al programa Gold Plus Rewards. Así de fácil. Llegas a tu destino sin cola, sin nada y hasta tu carrito esperándote. Además, si es que prepagas tu reserva en la oficina internacional de Hertz en Miraflores, tienes mejores tarifas y descuentos. Así que desde Lima ya sales con carro y te ganas. Buenazo, gracias Hertz por transportar al Team Tech y al Team Cinescape. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con lo más asombroso de la tecnología. Y además el videojuego de la semana. No te vayas. Hoy vamos a hablar de un juego muy especial publicado por Square Enix y que está siendo desarrollado en Francia por un estudio llamado Don't Not Life is Strange. Y ahora te explico por qué deberías probarlo. Estamos de vuelta en Tech y no te olvides de ponerle me gusta a nuestro Facebook para que así toda la semana estemos súper conectados y te vayan llegando las noticias tecnológicas todo el día. Así es. No te despedes de la tecnología y dale me gusta a Tech. Bueno, vamos ahora con el videojuego de la semana. Te cuento que Philip ha viajado en el tiempo. No te creo. Sí, ha ido al pasado porque ahora en este videojuego que se llama Life is Strange, la protagonista que es una chica tiene la habilidad de viajar al pasado. Es verdad, puede retroceder el tiempo y, bueno, a la hora que ya sabes lo que va a pasar en el futuro, tomar decisiones basadas en lo que ya sabes. Imagínate, qué complicado. Sí, las cosas lo casas. Así que Life is Strange es el videojuego que Philip ya probó y ahora comparte con nosotros su opinión. ¿Cuántas horas demoraban pasarlo? Dos semanas. ¡Oh, Dios mío! ¡Séjame! No puedo creer que es real. ¡Hola! Hoy vamos a hablar de un juego muy especial publicado por Square Enix y que está siendo desarrollado en Francia por un estudio llamado Don't Knot, que hace un par de años nos trajeron el interesante juego llamado Remember Me. ¡Vamos! Ahora, quítenle todos los elementos de acción y reemplácenlo con la fórmula de Telltale Games como en The Walking Dead o en Game of Thrones, donde tienes que hablar con un montón de personajes y tomar decisiones. El resultado se llama Life is Strange y ahora te explico por qué deberías probarlo. Se cuenta la historia de Max, una chica que estudia fotografía en una prestigiosa academia en el pueblo de Arcadia Bay. Todo parece ser normal hasta que un día Max se despierta de una extraña pesadilla y de pronto descubre que tiene el poder de retroceder el tiempo. El misterio de por qué tienes estabilidad permanece hasta el último episodio, pero lo que realmente importa son las decisiones que tomas y ver el impacto que tienen en el mundo. No estoy hablando de alterar la historia y evitar guerras mundiales, sino más bien de modificar cosas cotidianas como saber la respuesta a un examen. Eventualmente la historia te lleva a situaciones bastante delicadas donde tu poder no sirve de mucho si es que tus acciones previas no fueron las correctas. Otro punto a favor es que se tocan temas que muy rara vez se han visto en videojuegos, incluyendo física cuántica, la teoría del caos, el bullying en las escuelas y algunas más que no quiero arruinarles. Ahora un personaje que siempre te encuentras es esta chica que se llama Lisa, a la cual siempre le pasan cosas. Por ejemplo, en este momento voy a pronosticar que le va a caer una pelota de fútbol en la cabeza. Y lo que puedes hacer es retroceder el tiempo para evitar que suceda eso. Y le adviertes antes que pase eso y le dices, hey Lisa, muévete un toque a la izquierda porque si no va a pasar esto. Y ahora he cambiado el futuro y he roto una ventana. Y el juego te permite hacer este tipo de cosas, cambiar el mundo de formas muy interesantes y permitirte hacer decisiones que realmente afectan al mundo. Lo que también destacan son las hermosas tomas cinematográficas. El aspecto visual se ve bastante bien para un juego de este tipo, salvo por algunas extrañas texturas en los árboles. Por su parte, las actuaciones de voz y la música están entre lo mejor que he escuchado en del género. Mi mayor queja es que a veces la sincronización de los labios es terrible, incluso en el idioma original que es el francés. Otro detalle es que no hay subtítulos oficiales en español, así que tendrán que ejercitar su inglés si quieren disfrutar del juego. A menos que lo jueguen en PC y se descarguen los subtítulos en español hechos por fans. Hay ciertas partes del juego que tal vez los aburra, pero normalmente no pasa mucho tiempo hasta que cambias de escena y el ritmo continúa. El primer episodio es una buena introducción, pero los episodios 2, 3 y 4 te dejarán boquiabierto y con las ganas de mucho más. Cada capítulo dura entre 2 a 4 horas, dependiendo de qué tanto explores, así que a solo 20 dólares Life is Strange vale cada centavo. Y supera el nivel narrativo de casi todas las películas que he visto este año. Life is Strange no es para todos. Si estaban buscando acción, disparos y explosiones, este juego definitivamente no es para ustedes. Pero si querían buscar una historia muy interesante, contada de una forma como nunca antes se había hecho, y decir por algunas partes qué diablos acaba de pasar, Life is Strange creo que le va a gustar bastante. ¡Oh! ¡Get off me! ¡Oh no! ¿Has hecho la decisión correcta? Buenas, o Life is Strange, yo quiero ese poder de retroceder el tiempo, imagínate, claro, hay un montón de cosas que pueden hacer. ¿Qué harías, a ver? Bueno, haría como beef en Volver al Futuro y iría de frente a las apuestas porque ya sé qué caballo va a ganar. ¡Claro! ¡Tonta! Está ganador, de hecho. ¡Frente! Bueno, Life is Strange está disponible en PC3, PC4, Xbox 360 y Xbox One, así que si te gustó, ahí los puedes encontrar. Vamos ahora con lo más asombroso de la tecnología, un nuevo medio de transporte que seguro te va a gustar y además una cámara de seguridad que, ¿qué es lo que hace? Tiene cobertura de 360 grados, así que estás totalmente seguro. Esto es Realmente Asombroso. En los últimos años, la tecnología nos viene ofreciendo más y más prácticos medios de transporte, que además de simplificarnos la vida, también evitan contaminar el medio ambiente. Y en esta ocasión te presentamos Wall Car, una tabla rectangular que nos transportará fácilmente y gracias a su tamaño poco más grande que una laptop, podremos llevarla a todos lados. Este pequeño transporte eléctrico hecho de aluminio y cuatro ruedas tiene la capacidad para cargar a una persona de hasta 120 kilos sin problema. Su batería de iones de litio cuenta con una autonomía de 12 kilómetros. Solo tienes que mantenerte de pie en él y podrás alcanzar una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora. Para controlar la dirección del trayecto, debes echar el peso ligeramente hacia un lado u otro, como se hace en un skate, y el aparato seguirá la trayectoria deseada. Para parar, solo hay que saltar fuera del Wall Car y el motor deja de funcionar, pues este patín trabajará al colocar ambos pies sobre su superficie, teniendo que bajarte para que se apague. El compacto Wall Car pretende revolucionar el transporte urbano y estará disponible a fin de año a un precio de 800 dólares. Porque un transporte eléctrico que cabe en tu mochila es... ¡Asombroso! Las cámaras de videovigilancia suelen captar únicamente lo que ocurre en una dirección y con un ángulo limitado de visión. Por lo que cuando queremos cubrir una zona de nuestro hogar o negocio, es necesario colocar varias cámaras. Pero gracias a Branto Orb, esto se acabó, porque esta camarita es capaz de mostrarnos lo que ocurre a su alrededor en 360 grados. Este singular gadget tiene en su interior una cámara Full HD motorizada que podremos girar completamente para ver todo lo que hay en su entorno. Y lo mejor es que el video puede ser enviado por streaming a smartphones o tablets a través de su aplicación. Por lo que la grabación no tiene por qué ser solo de vigilancia, pues por ejemplo también puedes grabar eventos familiares y almacenarlos en la nube. La cámara integrada también funciona en condiciones de baja luminosidad y gracias a sus sensores de sonido y de movimiento, en el caso que esté ocurriendo algo fuera de lugar mientras estés fuera, te llegará una alerta a tu dispositivo. También dispone de unos altavoces, por lo que podremos reproducir música desde nuestro smartphone a través de su conectividad Wi-Fi o Bluetooth. Para más información ingresa a branto.com, porque una cámara en 360 grados que nos avisa si algo mal ocurre es ¡Asombroso! Ya sabes qué, yo no entiendo por qué la gente simplemente no camina. No sé, pues hay gente recontro, ociosa y para ellos hacen este tipo de imágenes. ¿No es así? No hay que hacer nada, increíble, si lo chévere es caminar, disfrutar. Ya, pero bueno. Ya, hacerle un poquito de cardio. La cosa es que es un detalle tecnológico y te lo mostramos aquí en Tech. Y lamentablemente, esa cámara de 360 grados es sumamente necesaria en nuestro país en este momento. Imagínense tener cuánto podríamos evitarnos algunos sustos. Para los amigos de la G, no ya saben. Muy bien, vamos a hacer ahorita una pausa comercial, pero en la pantalla te dejamos con un datec y regresamos al toque. Sí, porque la cámara... Esto es Tech. Tech, y como siempre, tenemos para ti la manera de cómo estar en contacto con nosotros a toda hora. Por ejemplo, si es que se te pasaron las aplicaciones que mostramos a comienzo del programa, tranquilo porque ya están disponibles en la sección de aplicaciones en tech.com.pea y vas a encontrarlas perfecto para que las puedas apuntar y descargarlas. Si quieres seguirnos, si te provoca, seguirnos en Twitter, que ahora ya estamos todo el día comentando cositas, datos tecnológicos, cosas de películas, fotos... Mandando memes para que te divieras también. Y también estamos en Instagram, así que nuestros usuarios están apareciendo en pantalla para que nos hagas follow por esa red social también. Igual que darle me gusta a nuestro Facebook, es súper divertido y siempre también dándote información tecnológica de todo lo relacionado a este fascinante mundo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, así no se te va a pasar ninguna nota y obviamente vas a encontrar los programas completitos en Full HD. Y ojo, Tech también tiene su cuenta oficial en Twitter para que nos puedas seguir por ahí también. Que tenga un fin de semana increíble. Sigue en Sintonía América y nos vemos la próxima semana. ¡Chau! ¡Chau! ¡Oye, un hambre! ¡A ver qué cocina! ¡A ver qué cocina Chico!